Yo, 2018, carrapero andante, Orus está en la producción, aquí en la WM Yo, 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 yo Soy un carrapero andante, solo yo y mi desastre por el mundo Voy andando, valorando cada instante, musicología la mía, como la de Blas Infante Amante del buen cante, de la luna y de su arte, cual Hidalgo de Cervantes Lucho contra mis demonios, los escribo en cada folio y así evito malos rollos Puedo ser un paranoico y es que los en el fondo son producto de mi insomnio No hay molinos ni gigantes, solo mi garganta Puede decirme hasta dónde llegarán mis parrapadas cuando el reloj marque a 12 Soy el chofer de mis textos, solo voy donde ellos dicen Será por la batalla por la que aún tengo cicatrices o por lo que el amor me quema Y solo si hay luna llena, la música y el verso fluyen libres hasta hacer un tema Pude variar mi estilo, pero jamás olvidé el eczema Soy el carrapero andante, procedente de Aracena Hay una casa en mi pueblo, no es de ningún hidrado Solo se ve entre ventanas y además se cae a cacho Está enfrente de una ermita pero está más cerca del pecado Su puerta es pequeña y ningún dios la ha atravesado De allí me fui andando y no muy lejos He llegado intensado a alcanzar la cima Y aún no he descartado que cuando muera en batalla Recordéis los caminados Y que partida la cena desde un número, el 24 De 24, 12 años, de cada año 12 meses De cada mes, todos los días y cada hora que se merece Me he dejado la faringe, he sangrado y he llorado He sentido la alegría que viene seguida Tras los aplausos, la cordura y la locura Plasmadas es la misma idea En océanos de folio lucho contra viento y marea Me acerco a mi destino caminando por la senda No hay venda que me impida caminar a la luz de la luna llena Música Vuelo no es de ningún hidalgo, solo se ve entre ventanas y además se cae a cacho Está enfrente de una ermita pero está más cerca del pecado Su puerta es pequeña y ningún dios la ha atravesado De allí me fui andando y no muy lejos, he llegado, he intentado alcanzar la cima Y aún no he descartado que cuando mueren más allá, recordéis los caminados Y que partire la cena desde un número, el 24 Soy un carra pero andante, yo y mi cesastre, me lucho contra mis demonios Soy un carra pero andante, yo y mi cesastre, me lucho contra mis demonios Soy un carra pero andante, yo y mi cesastre, me lucho contra mis demonios Soy un carra pero andante, yo y mi cesastre, amante del buen cante, de la luna y de su alma Soy un carra pero andante, yo y mi cesastre, me llamo al cante, de la luna y de su alma Y yo y mi cesastre, me llamo al cante, yo y mi cesastre, me llamo al cante, de la luna y de su alma